Luego de criticar sus errores del pasado y tildarlo de pobre en comparación con otros seleccionados, Pedro García cambió de discurso y ahora llena de elogios a Brian Reina por su enorme talento mostrado en el debut oficial con la camiseta blanquirroja. Durante una de las recientes ediciones del reconocido programa Al Ángulo por Movistar Deportes, el periodista deportivo no tuvo ningún inconveniente en modificar su postura y un poco más y se le caía la baba de los tremendos halagos que le mandó a la nueva joya nacional, a tal punto que dichos comentarios vienen siendo rebotados en diversos medios locales como Líbero, Trome y Deport. Es un golazo tras un partido que rindió muy bien porque ya el primer tiempo fue bueno, tuvo la capacidad y el resto de piernas para poder hacer la jugada, decidir rápido y definir cómo definió. Fue el único gol de los cuatro que grité. Todos los gritamos y yo me paré porque quería que corone el gran partido que hizo. Fueron parte de los elogios que el popular Pedro Eloy le lanzó al delantero de Cantolao por su gran rendimiento ante El Salvador. No contento con ello, el comunicador en mención también destacó la presencia de Brian Reina en la selección peruana en esta nueva etapa con Juan Máximo Reynoso al mando, ya que en un principio no iba a ser tomado en cuenta, pero viendo las lesiones de algunos compañeros se metió a la lista final de viajeros rumbo a Gringolandia. Ahora en las profundidades de la Liga 1 está queriendo resurgir. Me parece muy meritorio que por el torneo que está haciendo lo hayan convocado, se haya metido al equipo, haya jugado de titular y jugado 90 minutos. Reynoso no de loco lo deja, lo deja porque piensa que algo más te va a dar y lo dio. Finalizó con su apreciación Pedro Eloy García Corcuera. Por más que estas palabras suenen muy bonitas y que ahora se piense que el delantero bicolor es el nuevo engreído de Pedrito, algunos no se olvidan de sus duras palabras cuando lo tildó de pobre y luego la quiso arreglar con humilde en comparación con otros jugadores consagrados que ganan millones en el extranjero. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pedro García realmente aprecia el talento de Brian Reina? ¿O solo lo dijo para arreglar sus duras palabras? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.